Echale más cervejón para toda la gente bonita, dice Oye, tú cuidas mi primer amor Amo el aroma de la sol Recuerdo sin cuento de tus amores Ella entra en la barola de la brisa Con tu sonrisa me hace soñar Paso las dos Paso las dos Paso las dos Se acercan y caminando de segadero Sabes que no está en tu mirada Oye, tú cuidas mi primer amor Amo el aroma de la sol Recuerdo sin cuento de tus amores Ella encanta ahora y fresca risa Con tu sonrisa me hace soñar Gracias